Bienvenidos a Aquí en Corto, un programa de expresión y reflexión para jóvenes. Les damos la más cordial bienvenida desde las instalaciones de Canal 11. El tema de hoy es apropiación del espacio público. Los dejamos en la compañía de Rubén Álvarez Mediola. ¡Comenzamos! Pues ya estamos, ya estamos aquí en Corto y muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el foro de Canal 11. Y a todos ustedes, cuatro que nos acompañan también en este panel de trabajo hoy con el tema de la apropiación de los espacios públicos. Un tema fundamental en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Toluca, en Tijuana, en Guadalajara, en Mérida, pero también en otras ciudades de otros países que también se discute el uso del espacio público, Nueva York, París, San Francisco, Berlín, etc. Es un tema fundamental para los millones de habitantes de las grandes ciudades. Y es el tema que vamos a trabajar hoy aquí en Corto. Bueno, muchísimas gracias a que nos han seguido en nuestras redes sociales, que se las recuerdo de una vez, arroba, aquí en Corto TV, para Twitter y para Facebook, facebook.com, diagonal, aquí en Corto TV. Gracias a que nos siguieron la semana pasada en el programa de reinserción social de jóvenes que han delinquido. Un gran programa con una gran participación del público. Muchísimas gracias. Los jóvenes se apropian del espacio público a partir de su uso, de realizar ahí actividades culturales, sociales y de entretenimiento. Muchos de estos espacios fueron recuperados y acondicionados para ofrecer cursos, talleres o círculos de lectura, pero su principal virtud es la construcción de tejido social y ciudadanía entre sus integrantes. La escuela dejó de funcionar como un mecanismo de ascenso social. El empleo se ha reducido, es muy mal pagado, crece la informalidad, la familia se ha desarticulado y la cultura, vamos a decir, las bellas altas, la alta cultura, no les importa. Entonces los lugares de reunión eran las esquinas, el barrio, el terreno baldío, la casa abandonada y pues con eso se convirtían en sospechosos y eran apañados. Nosotros cuando ingresamos a este espacio, pues estaba, nos inundábamos con las goteras porque no estaba impermeabilizado. Nosotros mismos hacíamos la limpieza, desde lavar baños hasta atrapear los espacios. Tratamos de mantener un espacio donde los jóvenes puedan venir a tomar actividades que sean de calidad pero también a un bajo costo. El fenómeno de apropiación no es un fenómeno inmediato, o sea, no es que llegas y te apropias del espacio. Es un proceso largo de incorporación, sobre todo de las ideas, de los sueños, de las potencialidades, de las habilidades que se tienen. Desde la primera década de los 90, los jóvenes encontraron en la Ciudad de México un lugar para explorar aún más su forma de expresión, lo que les permitió recuperar algunos espacios públicos. En 2008, la ciudad creó la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, que hoy permite tener mejores vías peatonales, ciclistas y áreas de entretenimiento. Los políticos, los gobiernos agencian mucho las posibilidades de los jóvenes, su potencia, su belleza, incluso su participación, pero a cambio no devuelven muchas cosas. Para que una política para jóvenes pueda ser sana, subsistir, tiene que tener tres características. Primero, será prueba de funcionarios públicos. Segundo, será prueba de partidos políticos. Y tercero, será prueba de cambios de gobierno. La desigualdad y el contexto social afectan a los jóvenes más necesitados de espacios públicos. Por ello, es imperativo que los gobiernos trabajen en función de las necesidades de los millones de jóvenes que tiene este país. Hace 10 años, 15 años, hablábamos de lo que es el bono demográfico. Decíamos, los próximos 20 años es cuando más jóvenes vamos a tener. Ahorita es cuando más jóvenes tenemos. Ahorita. La población va a empezar a envejecer. Entonces, trabajar con los niños y los jóvenes de hoy es realmente trabajar con los ciudadanos del futuro. Y abrirle los espacios y nuevas formas de participación me parece absolutamente necesario. El espacio público es el que da identidad y carácter a la ciudad, el que permita reconocerla y vivirla en sus sitios urbanos. Ahí participan activamente los jóvenes mexicanos, quienes hoy representan al 30% de la población total del país. Las ciudades se construyen todos los días y las construimos, quienes las habitamos, sus habitantes construyen todos los días los espacios que habitan, que recorren, que transitan, que caminan, que disfrutan. No se podrá entender una ciudad si la gente no pudiera caminarla o si la gente no pudiera de alguna manera utilizarla y si las ciudades no estuvieran lo suficientemente equipadas también para que quienes las habitamos podamos también hacer un uso de ellas. Eso es una cosa. La otra es el uso del espacio público y en algún momento la apropiación del espacio público. Paco, ¿cómo defines tú? ¿Cómo defines tú que te dedicas al skate? ¿Qué haces? ¿Podemos decirle patinaje en...? Sí, deslizar. Deslizar, ¿no? Una tabla. ¿Cómo defines tú un espacio público? Para mí, un espacio público es donde los skaters, donde niños y jóvenes se entrenan todos los días para expandir su potencial físico, mental, emocional, usando la diversión y una patineta para deslizar. Vemos la ciudad desde otro punto de vista. ¿Cómo cuántos patinadores o skaters hay o calculas tú que puedas ver en México? En México estamos calculando medios y demás especializados como un millón quinientos mil. ¿Un millón quinientos mil? En todo el país. En todo el país. Tan solo en el DF yo creo que habemos por ahí del millón. Del millón. Estamos espacios. Y estás hablando de Guadalajara, de Monterrey, de Tijuana. Así es, Puebla, Oaxaca, Toluca. En todos los estados hay patinadores. En todos los estados. ¿Hay alguna forma de organización entre ustedes o de comunicación? Por su naturaleza el skate es más desorganizado. De cierta forma estamos más esparcidos, pero justo en los eventos es donde se ve esa cantidad de gente. Hay eventos donde puedes convocar en quince días tres mil chavos. O eventos masivos en donde se han visto cientos de miles de patinadores. Y decenas de miles. Noel, te hago la misma pregunta. A ti, tú que eres clown, ¿cómo defines tú el espacio público? Y sobre todo para ti, para los chavos y chavas que hacen lo que tú haces. El espacio público, desde la visión de como una expresión corporal, lo veo como un gran escenario. Es un gran foro en el cual, de repente, si la gente no va al ágora, que nosotros le llamamos, que es el teatro, el, sí, el clown, y en general el artista urbano, va al público, ¿no? Es un gran escenario donde te puedes expresar. Expresar. Sientes la necesidad de expresarte y lo intervienes. Lo haces por una necesidad, digamos, de expresarte, de manifestarte, de sacar desde adentro lo que tú estás sintiendo. Y además para sobrevivir o para vivir, quiero decir. Más la primera, más es como una necesidad de realización. En la actualidad, sí me dedico a esto, pero estudio una carrera de diseño industrial. Pero sí, en primera es como la necesidad. Hay muchos otros que sí son como, se podría decir, que no utilizan la técnica, que son payasos o payasitos, se pueden utilizar. Que es en general, que sí lo hacen por sobrevivir, ¿no? Lo pueden ver en todo. ¿Qué hace un clown? Un clown es una técnica corporal que va dirigida al público porque toca sus sentimientos, ¿no? Se toca los sentimientos sociales en cuanto, vaya, se ve reflejado en el fracaso que llevamos día a día y está entre hacer reír, hacer llorar, y el clown busca conmover. Eso es lo que en general buscamos. ¿Y eso en un lugar público, en un espacio público, en un parque, por ejemplo, en una calle cerrada o en algún lugar de concentración de gente? Sí, claro. Hemos intervenido en varios espacios. Yo empecé en la calle hace unos 6, 7 años y ya después se va trasladando, ¿no? Se va profesionalizando. Ahora nos platicas cómo empezaste tú. Liliana, tú que eres artista y que utilizas los muros para expresarte, ¿cómo defines el espacio público? Pues, básicamente, desde mi punto de vista, sería como un lienzo en blanco, ¿no? Donde se pueden plasmar, pues, millones de colores e ideas y que en muchas ocasiones, pues, buscamos expresarnos y que la gente nos vea, que vea nuestra obra, porque si bien es una realidad, la gente en nuestro país no está acostumbrada a ir a una galería, a un museo, y las oportunidades para que nos vean son muy pocas. Entonces, de ahí nace el salir a las calles y mostrarlo. A ver, déjame preguntártelo como si fuera yo el abogado del diablo. O sea, si yo quiero ir a una galería a ver arte, es mi decisión. Yo voy y me meto a una galería y veo por qué me la recomendaron, por qué me dijeron, por qué lo vi en un tuit o en mi cuenta de Facebook, lo que tú quieras. Esa es mi decisión personalísima, ir a una galería. ¿Por qué el artista o los artistas tienen que salir a la calle a que los veamos, a que veamos su pintura, a que veamos su obra de arte? Pues es parte de nuestra expresión, nuestra necesidad. O sea, como artistas queremos mostrarnos de alguna forma, ¿no? Si bien hay una variante dentro de este arte urbano que se va perdiendo y la gente nos marca un estigma, porque hay muchos chicos que se dedican a hacer algunos tags, que eso sí está más bien relacionado con un poco del vandalismo y que está fuera de lo que nosotros queramos expresar. Es lo que te quería preguntar ahora y después de este primer corte, pero quiero escuchar primero tu opinión, Adelie. ¿Para ti qué es el espacio público? El espacio público es tal cual el lugar de entrenamiento para desarrollar tus capacidades y conocerte a ti mismo. Tú, perdón que te interrumpa, pero tú y los chicos y chicas que hacen lo que tú haces, parkour, señaladamente sí ocupan, pueden ocupar el mobiliario urbano inclusive para desarrollarse y para expresarse. En 10 segundos, dinos qué es el parkour y cómo lo hacen. El parkour es una disciplina francesa que te ayuda a conocerte a ti, tanto física como mentalmente. El objetivo del parkour es que tú vayas trazando tu propio camino, saltando o librando cualquier obstáculo físico, mental, intelectual que se te presenta para, de una forma de tener el camino que quieres tratar. Realmente lo que vemos es el obstáculo físico, el intelectual es más difícil que lo podamos percibir, pero el físico sí, porque yo veo, como vimos hace un momento en el reportaje, chicos que van saltando de un poste a otro poste y luego quizás subiendo bancas y a lo mejor hasta medio subiendo una pared y todo así por el estilo, ¿no es cierto? Claro, la primera visión es esa, lo que la gente por lo regular que no entrena es lo primero que ve. Ah, claro, saltan de ahí allá, pero el parkour va más allá de eso. El que tú te animes o decidas a hacer un salto depende ya de un buen proceso de entrenamiento en el que tú tienes que estar completamente seguro y consciente de lo que estás haciendo. Bueno, eso es lo que ustedes, cada uno de ustedes en su disciplina hace con plena libertad y con pleno derecho. Vamos a ver también qué pasa con el derecho de los demás, los que viven en la Ciudad de México o en las ciudades grandes de la República Mexicana y que no hacen lo que ustedes hacen. Regresamos en un momento aquí en corto. Vamos a un corte y enseguida regresamos aquí en corto. No le cambies. Algunas veces sí hay desigualdad porque también depende mucho cómo vas vestido. A veces no te dejan entrar, como tú dices, a las plazas o denigran a la gente. Se tienen que hacer muchos más parques, eso es muy importante, espacios de convivencia. En esto se tienen que invitar también a la iniciativa privada, poner desde, no sé, un café o un pequeño bar o algo que favorezca la convivencia. Lugares como recreativos en los que aportemos unos con otros y nuestra idea sea una sola y que nos apoyen con todas nuestras ideas y todo eso. Deberían hacer más parques, o sea, más lugares porque habrá en el centro, habrá en lugares como que importantes pero hay colonias que no tienen, pero sobre todo que estén un poco vigilados porque creo que ahí hay mucha inseguridad también. Por supuesto que las ciudades ofrecen y deben de ofrecer espacios para que los jóvenes tengan lugares de encuentro, puntos de entretenimiento, lugares para conversar o para jugar o para hacer ejercicio o para practicar algún deporte o alguna actividad cultural que sea de su preferencia. Eso es una cosa, decíamos antes, en el espacio previo, en el primer bloque. Pero ¿qué pasa cuando uno llega y de pronto encuentra con que la calle está ocupada y que no puedes caminar porque está tomada, prácticamente? Por ejemplo, con algún grupo, ¿cómo se le llaman? Sonideros, por ejemplo, que de pronto ya cierran tres, cuatro, cinco cuadras y a ver, hazle como quieras y aquí no pasa nadie. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre dónde empieza este uso, digamos, libre de los espacios públicos y dónde terminaría, digamos, por un uso arbitrario de los espacios públicos? Tu punto de vista. Bueno, primeramente, soy Hugo. Haciendo énfasis a lo que dijiste, creo que es importante que el gobierno, tanto del DF como de otros estados, regule en zonas específicas para que personas puedan expresarse ya sea de manera cultural o de manera deportiva. Sobre todo por dos puntos. Primero, porque tenemos como aquí a estas personas que quieren expresarse a nivel deportivo, a nivel cultural. Y además, tenemos, por otra parte, como habitantes del DF y de otros estados, que a veces su expresión nos ataca a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también somos ciudadanos y tenemos derecho a estar en las calles de la manera que deseamos, a transitar de la manera que deseamos. ¿Tú te has sentido agredido? ¿O te han agredido? No agredido, pero simplemente es una molestia. Entonces, creo que es necesario para la convivencia de todos que el gobierno empiece a preocuparse por instalar este tipo de espacios para que todos podamos convivir de una manera pacífica y cada quien pueda tener la libertad de elegir qué es lo que debe hacer y qué quiera hacer. ¿Qué piensas de lo que dice Hugo? Adelante. Ah, no, ¿quién tiene un grono? Perdón, tú sigues después. Adelante. Bueno, mi nombre es Marco y estoy de acuerdo en lo que dice. O sea, realmente sí necesitamos que el gobierno ponga lugares, lugares específicos, por ejemplo, como han hecho, por ejemplo, con los skates que les han dado. En mi caso yo entreno parkour y pues a ellos les han puesto ciertos lugares donde tienen la oportunidad de expresarse, ¿no? Sí, ciertos. Rampas, tubos. O más o menos. O sea, digo, son pocos. No ahorita me cuentan, no ahorita me cuentan. Son pocos, pero de parkour no hay ni uno. O sea, no hay uno solo ahorita. Pero es que, a ver, espérame tantito. Es que hacer parkour significa como ocupar, pues ahora sí que cualquier punto de la ciudad, ¿no? Es adaptación. O sea, llegamos, nos adaptamos a lo que encontramos, una barda, una banqueta, inclusive. Postes, ¿no? Si hay postes, eso. A veces eso tratamos, a veces de no hacerlo, porque pues obviamente si yo me cuelgo en un poste puedo dañar la instalación. No es lo mismo. A lo mejor una barda, una barda me aguanta más, ¿no? A final de cuentas. Ajá. Pero si es tratar como de que se nos dé un lugar, se estaría muy bien que el gobierno viera eso. Ajá. Este parque, ahora le les ponemos, ¿qué en estas bardas, barandales? Ajá. Ahí está, usanlo para eso. O sea, para practicar, dices. Para practicar, para que también no estemos a lo mejor, no agrediendo, pero a lo mejor molestando a otras personas. ¿A ti te ha tocado que alguien, que algún habitante de la ciudad te diga, oye, no hagas esto en mi pared, no hagas esto cerca de mi casa? No como tal, pero autoridades sí. O sea, las autoridades son a veces en ocasiones muy prepotentes. Bueno, vamos a ver qué pasa en nuestras redes sociales después de que tú nos digas tu punto de vista. Ponte bien, por favor. Hola, mi nombre es Rubí. Yo estoy de acuerdo con los comentarios de mis... Bueno, de los... Que te antecedieron. Ajá. Ajá. Realmente yo no sé mucho de estos temas porque yo no practico nada. Ajá. Pero yo... Pero eres al habitante de la ciudad. Ajá. Yo creo que estaría bien que el gobierno otorgue espacios públicos porque, por ejemplo, en mi colonia, en el kiosco están los skates, van los niños a jugar, van a patinar y todo se reúne ahí. Entonces, quieres hacer algo y como que... Por... En cierto modo te están... ¿Estorbando? Estorbando. Ajá. O sea, y yo sé que no es malo. Eh, para que conteste una vida, ¿eh? Porque, pues, a mí... A mí sí me gusta verlos, se me hace divertido, pero como que vas caminando y chocan, entonces deberían tener cada quien su espacio para... para realizar lo que van a hacer. Y es que en una ciudad con tantos millones de habitantes, de pronto sí cuesta trabajo como ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Ah, sí. Adri, ¿qué dicen nuestras redes sociales? Hola, Rubén. Nuestros seguidores en redes sociales están comentando sobre si se vale o no que los jóvenes se apropien de ciertos espacios públicos para su recreación. Eduardo Álvarez Cordero nos comenta. Son seres urbanos, no tienen más que la ciudad. No se les puede excluir ni criminalizar por esto. Katagawa Aine nos conmecta. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea para fines lucrativos, educativos o deportivos y no afecten a los demás. Bastard nos comenta, no que se apropien de los espacios públicos, pero tampoco que se les prohíba siempre y cuando sea para una actividad saludable o cultural. A ver Paco, hace un momento, gracias Adri, hace un momento decía, Rubén decía, de pronto como que estorban los skates cuando estamos nosotros queriendo también disfrutar el mismo parque o el mismo kiosco que ustedes están utilizando. Pasa que es cultural porque la mayoría de las personas piensa que no puede convivir con cosas como el skate o como el parkour o como otras actividades. Pero he tenido oportunidad de visitar otros países y Brasil, Sao Paulo es mucho más grande y mucho más poblado que la Ciudad de México y hay un parque en donde lo mismo comparten patinadores de todas las edades, desde chiquitos hasta ya veteranos de 60 años. Y hay familias y van las mamás caminando con sus niños y pasan los patinadores y la gente entiende la naturaleza de las actividades y se comparte una plaza, se llama Roosevelt Plaza para que lo chequen. Y yo creo que eso lo podemos hacer aquí, si la gente que nos está viendo entiende que la gente que patinamos estamos ocupando un espacio porque uno, el origen es urbano, el origen de estas actividades es urbano y dos, nos permite expandirnos, nos permite expresarnos y percibir, como dije, la ciudad desde otro punto de vista. Como dices tú hace un momento, lo que uno percibe, lo que uno que no está practicando, que no está bien, que solamente está viendo el parkour o el skate o el BMX o lo que sea, no sabemos lo que hay adentro de esa persona. Pero para que podamos dar un paso, un salto, volar los escalones o lo que sea, tienen que pasar muchas cosas y es ahí donde están las ganancias. Y las ciudades actualmente, el diseño de los gobiernos, por lo menos en México, están proyectados para que la gente llegue y se siente. Fomentan lo que es el ocio. Pero son ciudades como la Ciudad de México, pero también hablo por Guadalajara, por Monterrey, que tienen muchos siglos de haber sido, pues obvio, hace 5, 4 o 3 siglos y pues nadie pensaba en el skate, obvio. No, claro, pero estamos cambiando. Así son las ciudades, porque se van construyendo todos los días. Así es. Y tan no está pensado en el ocio, ni siquiera hablo de skate. Tú llegas a una plaza que acaban de construir ahorita, no sé, en Coyoacán o en algún lado, y ves que el piso es de adoquín. Si tú llevas a tus niños a correr en ese piso y se tropiezan y tienen la mala fortuna de caer de cara, van a dejar ahí medio cachete embarrado. No, bueno, si esto tiene condiciones muy dramáticas. No se va a lo ni siquiera. Pero el adoquín se vale, no se vale el adoquín. A ver, ahí te va. No. Y quiero su opinión. Si los habitantes de esa colonia dicen, yo quiero que mi parque tenga adoquín, ¿qué demonios? ¿Por qué no va a tener? No es funcional. Según quién. No es funcional. Según quién. A ver, tu opinión, Iliana. Bueno, es que ahí converge una democracia, ¿no? Si seleccionaron, pues, todos los habitantes así, pues... No, pero a ver, esto que estoy diciendo creo que es importante. ¿Qué pasa si los habitantes de esa colonia, ojo, ahí viven, eh? Probablemente viven porque sus padres ahí vivieron. Y probablemente vivieron ahí sus padres porque los abuelos también vivieron ahí. De pronto tienen como algún derecho de pertenencia al lugar y dicen, bueno, a nosotros nos gustaría que esta plaza fuera como colonial, con adoquín, con banquitos y tal. De pronto llegan los colegas y quiero su opinión también y dicen, no, yo quiero patinar aquí. Entonces, a ver, ¿a quién le hacemos caso, este, a Lely? Bueno, yo pienso que como sociedad tenemos que aprender a escucharnos y a compartir opiniones. Estoy completamente de acuerdo en ambas posturas. Tanto los que quieren patinar como los que quieren tener una vida ahí. Sí, patinaje, ¿no? Por así decirlo. No, bueno, a lo mejor quieren llevar a los chavalitos, sin que se caigan y dejen su cachete ahí, pues, pero... Caminar en la plaza o disfrutar de otra manera o sentarse a leer. La onda, creo yo, es que tanto los patinadores no pueden llegar a obstruir un lugar que está diseñado para tal cosa. O sea, pero debe de existir un lugar para ellos, o sea, un lugar donde ellos puedan estar. O sea, un lugar donde no pasen los chavitos y no tengan ahí un problema o las mamás con sus hijos, ¿no es tu opinión? Sí, claro, en la planificación de espacios urbanos, pues, claro que se podría, vaya a organizar espacios. Si, por ejemplo, hay skates, si hay muralistas, si hay parkour, en un espacio urbano se puede organizar para todos, ¿no? O sea, incluso también, este, que vaya en ocasiones, sí existe el escenario en las plazas, pero está grafiteado, está... Y no lo digo por, 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 este, por agraviar aquí a los muralistas, ¿no? Pero son malas condiciones. Y hablando tan solo de la Doquín, en los costos se eleva demasiado. O sea, si vamos a colonias marginadas, nunca vas a ver a Doquín. Ahí la... Bueno, probablemente ni cemento, ni asfalto a veces, ¿no? Bacheados, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ya he visto los skates. Fascinados, ¿no? O sea, patinando en varios lugares. Pero claro que se vale que pidan y que pidan un espacio para estar viviendo. Vamos a hacer un corte en este programa de Apropiación de los Espacios Públicos. Aquí en Corto, en Twitter, arroba, aquí en Corto TV, en Facebook, facebook.com, diagonal, aquí en Corto TV. Regresamos en un momento. Vamos a un corte. Enseguida regresamos. Aquí en Corto, no le cambies. Aquí en Corto. Continuamos. El espacio público es ese lugar que debe ser para todos. Un lugar abierto e incluyente. Los parques, los centros culturales o las plazas son los principales espacios públicos para los jóvenes. Pero para que perduren, estos espacios deben ser ocupados y cuidados. Ese es uno de los retos fundamentales de las grandes urbes. Pensemos, ¿cuántos de ustedes visitan y cuidan el parque? ¿Quiénes realmente ocupan estos espacios? ¿La inseguridad se ha adueñado de las calles? Desde décadas pasadas, los jóvenes se han dado a la tarea de recuperar los espacios públicos. Como ejemplo, podemos encontrar viejos cines adaptados hoy como casas de cultura, donde se ofrecen servicios educativos y recreativos. Una comunidad con espacios públicos cuidados, pero sobre todo, que convoquen a la mayoría de los ciudadanos, es una comunidad con identidad y sentido de pertenencia. Los jóvenes de hoy demandan espacios donde sean respetados, donde puedan realizar sus proyectos y conocer a más gente con quien llevarlos a cabo. Un joven sin espacios donde convivir sanamente y aprender cosas, queda relegado de su sociedad, sin ánimo de superación y lo peor, cercano a la delincuencia, las drogas y el abandono. Los espacios públicos deben ser para los jóvenes una oportunidad de aprender, convivir y conocer a más gente con las mismas inquietudes. Cuidemos y apoyemos los espacios públicos. Decía Paco, decía Paco, y nos hablabas de lo que pasa en Sao Paulo, ¿no? En esto, ¿cómo le llamamos el skate? Es una skate plaza. Una skate plaza en Sao Paulo. Y lo ponía como ejemplo de cómo se pueden utilizar ciertos espacios de las grandes ciudades, justamente para que los jóvenes puedan hacer sus actividades ahí. Pero una cosa, Noel, te lo pregunto directamente a ti, es el uso del espacio público y otra la apropiación. En alguno de los cortes comentaba yo con ustedes, de esto que me parece fantástico, que es la recuperación del cárcamo del bosque de Chapultepec. Y que hoy por hoy es un espacio público visitable, disfrutable, en donde la gente puede ir, pasear, caminar y ver los murales de Diego Rivera, que fueron recuperados después de estar décadas abandonados. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es que el día siguiente viéramos el cárcamo de Chapultepec con vendedores ambulantes, por ejemplo. O con alguien que dice, aquí me quedo, ¿no? Y aquí yo ya hago de este espacio mi espacio. ¿Tú qué piensas de la apropiación? Bueno, hay dos. Por ejemplo, cuando se planea una ciudad, pues sí se puede planear con espacio público o con un área para la recreación. Pero de repente, como ha crecido la urbe en la actualidad, pues la demanda de espacio público es un foro para expresarte. Entonces, de repente, cuando la gente se empieza a apropiar, no se pone una necesidad, ¿no? De expresarte primero, satisfaces como individuo la necesidad fisiológica, luego vas satisfaciendo otras, y llegas a un punto en el que te quieres realizar y quieres expresarte con los demás. Entonces, te empiezas a apropiar de ese espacio y, de repente, se puede como generar un cúmulo de amigos, un cúmulo de talento, esa técnica se va depurando. Entonces, sí tienes que como que darte cuenta. No te das cuenta en el proceso. Te das cuenta ya después, o cuando empiezas más bien, te vas dando cuenta. Pero quedarte ahí o dejar que también otros expresen ahí mismo y de pronto decir, pues ya vamos de aquí también, ¿no? No, sí, claro. Tienes que tener una responsabilidad porque llegas y te apropias de repente, como en el reportaje de un espacio que ya no es usado, sí es responsablemente, ¿no? O sea, a lo mejor te puedes manifestar libremente muralismo, pero no vas a utilizarlo ya para otras cosas, ¿no? Liliana, pidiendo permiso o no pidiendo permiso. Yo creo que parte de la problemática que existe es que en muchas ocasiones es muy difícil en las delegaciones o en los municipios que te den ese permiso, ¿no? Para que te puedas expresar y son unos trámites infinitos, ¿no? He corrido con la suerte que de repente sí nos dan las bardas fáciles, pero es algo complejo. Y entonces es ahí donde empieza la cuestión de hacerlo de manera inapropiada, ¿no? O sea, de hacerlo de manera ilegal, que no está bien hecho, pero sin embargo muchos colegas grafiteros es lo que tienden a hacer. Y cuando ocupas... Lo que pasa es que ningún gobierno te va a venir a decir aquí está tu espacio, tú tienes que reclamarlo. Entonces tiene que ser apropiación. Aquí tiene usted este muro de este vecino que no se va a enojar. Sea arte urbano, sea parkour, sea skate o cualquier otra actividad, los chavos tienen que venir y es cuestión de números. O sea, si el gobierno o los vecinos ven que verdaderamente hay una necesidad, entonces van a pensar en crear espacios o adecuar los que ya existen. Entonces sí hay que tomarlos por asalto, literalmente. Ahora sí, es cuestión cultural, perdóname, es cuestión cultural porque tenemos que decirle a los gobiernos y al público y a toda la gente que es bueno que se le pueda apropiar y darle vida a un espacio que antes era ocioso. Y si lo dejamos en el aire, lo dejamos a que caiga la energía, al rato va a estar horrible el espacio, se va a prestar a la delincuencia y demás. Y yo creo que tú que me estás viendo o cualquier persona que esté viendo esto, prefiere mil veces tener a cualquiera de los... a ver quién patina de aquí. A ver quién patina de aquí. Imagínate. Yo creo que cualquier persona preferiría tener chavos patinando y dándole vida a un espacio que gente cometiendo actos ilícitos. Entonces... Muchas veces también es la falta de conocimiento. Y hablo sobre todo del parkour, que es una disciplina muy joven. No lleva más de 100 años que se practica. O sea, es muy joven. Joven lo que dice joven no es, ¿eh? Bueno, lleva casi 50. O sea, sí es muy poco el tiempo que lleva de existencia. Y claro, para la gente no es una obligación saber lo que es si no se tiene la información. Es cuestión de uno que practica también informar y dar a conocer cosas que a lo mejor a simple vista no se entienden, como el ejemplo de hace rato. Si una persona a simple vista dice, ah, claro, brincan de ahí, están locos o cosas así. Pero alguien que practica va a tener la seguridad de decirle, no, mira, antes de eso se tiene una preparación. Entonces, a lo mejor en ese momento, la mente de esa persona se abre un poquito más solo por escuchar lo que realmente es la disciplina. Sí, bueno, dentro de, ¿cómo se puede decir? El rol del payaso, ese sí tiene, ha existido desde que la humanidad empieza, ¿no? No, el clown no es nuevo. No, es una técnica, es una técnica, el clown es una técnica escénica que más o menos es, este, novedosa. Bueno, no novedosa, sino reciente, hace sus apariciones. Pero el rol del payaso, desde antes. Pero ya en la urbe, en la actualidad, sí tiene que jugar un rol responsable. O sea, porque cuando de repente tú tomas la palabra, aunque no hablemos, o los que sí hablan, este, y decir, escúchenme, pues ya tienes como que decir, bueno, ¿qué vas a decir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y entonces también, por ejemplo, hay muchas, y me ha tocado, ¿no? Mafias que nosotros salimos a la calle y ya, no, 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 aquí no, aquí no te puedes, este... Es que esas son las que se apropian de los espacios. Y son las que se apropian, pero eso, o sea, hablaba por eso de la responsabilidad. Y ya es como, también depende de cómo se hayan educado. Yo creo que dentro de los espacios públicos existe el uso de los espacios públicos y la apropiación de ellas, ¿no? Porque en este caso, en el graffiti y en el muralismo, pues si pides el permiso, pues simplemente es el uso, ¿no? Estás pidiendo permiso y la gente está viendo tu arte. Pero cuando lo haces ya de manera ilegal, pues ya se convierte en una apropiación que no tiene tanto sentido. Muchas veces también es llegar a un punto de comunión. Por ejemplo, en el grupo en el que estoy, había un lugar, bueno, hay un lugar que es un parque que está cerrado. Tiene incluso personas de seguridad que están específicamente para cuidar ahí. Al principio, cuando íbamos a entrenar, era mucho, oigan, se van a lastimar, o es que nos pueden regañar. Poco a poco, lo que fuimos logrando fue instruir a esas personas de seguridad y decirles, mira, no es tan peligroso como aparentemente podrías pensar que es. Y hoy en día es un lugar donde nos dejan entrenar, donde nos dejan estar ahí. Y claro que para llegar a eso tuvimos que pasar un buen proceso de respeto, de respetar los horarios. Bueno, de aquí se abre a las 10, se cierra a las 6 de la tarde. Ni un minuto más a las 6 ya nos tenían afuera. Porque se llegan a acuerdos. No puedes estar todo el tiempo ahí, pero te dan un lugar para estar. Voy contigo, Paco. Ven, ven, un segundito. Déjame ver. Acá aquí tienen el micrófono adelante, por favor. Y voy después contigo, Paco. ¿Qué tal? Mi nombre es Bardo. Y al igual que Arely, que marco, pues práctico parkour. Y bueno, retomando el tema que menciona Arely, pues igual, ¿no? O sea, sí, de primera instancia, cuando llegamos a un lugar nuevo, es la apariencia, ¿no? No es lo mismo, no es por ofender al skate, pero no es lo mismo la apariencia de nosotros a un skate. Órale, eso es discutible, ¿eh? No, no, tiempo, tiempo. A ver. Por la simple y sencilla razón de que, es más, le voy a preguntar a usted. Usted me ve con pants, ¿qué pretende que estoy haciendo? Participando aquí en corto. Ahí estamos, ¿no? Ya no estoy haciendo algo malo. O sea, me veo en pants, voy a hacer ejercicio, me veo con mi botella de agua. Y desde ahí empieza nuestra comunión con la sociedad para no apropiarnos del lugar público. Más bien de decir, ok, vengo a hacer ejercicio. No vengo a destruir tu espacio. Tu entorno. Tu entorno, ni tampoco tu sociedad, ni a malearlos, ni a nada, ¿no? Inclusive hemos llegado a puntos y en lugares donde ni a groserías nos podemos hablar. Porque por darle un buen mensaje al parkour, un buen mensaje a la comunidad, ¿de qué? De que estamos haciendo ejercicio. Incluso así de, vénganse, vamos a entrenar. Y se acercan, ¿no? Así, incluso policías. ¿Qué están haciendo? No, pues esto, esto y el otro. Nos gustaría que nos entrenaran. A ver, ¿este lado aquí tiene el micrófono? Sí, yo. Adelante. Ponte el micrófono cerca, por favor. ¿Qué tal? Soy Eduardo. Al respecto de lo que dice el compañero, lo que podría decir es que el aspecto no tiene nada que ver cuando practicas un deporte. Realmente, hacer la tabla es súper intenso. Uno está lidiando con el peligro todo el tiempo. Y en lo que menos te preocupas, digamos, es en tu apariencia, ¿no? Realmente estás más preocupado por salir del truco que vas a hacer o lo que estás intentando o lo que estás progresando como para estarte preocupando en banalidades, ¿no? ¿Y respecto al espacio público? Los espacios públicos deberían, tienen que hacer más, definitivamente, deberían hacer skateparks para niños también, este, rampas para BMX. Los de BMX están en las rampas de skatepark. El skatepark es un skatepark, no es un BMX park, ¿no? Para empezar, tienen que hacer divisiones con todo eso, incluso, los niños cuando van a un skatepark a intentarlo practicar se vuelve súper peligroso para ellos. Salen las tablas como misiles a veces y es súper peligroso. Bueno, hay hecho. Muchas gracias. Vamos a continuar, después de este corte, estamos hablando del uso de los espacios públicos y la apropiación que se puede o no hacer de ellos, así como el respeto que todos deben demostrar a quienes están utilizando estos espacios. Regresamos en un momento. Vamos a un corte, enseguida regresamos aquí en Corto, no le cambies. Aquí en Corto, continuamos. Déjenme recordarles que nuestra página de internet tiene información adicional sobre todos los temas que nosotros abordamos aquí en Corto. Y ya va siendo habitual en este programa que tengamos comunicación directa con compañeros, con compañeras, con chicos, con chicas de varios estados de la república. Regresamos aquí al foro de aquí en Corto, Canal 11. Paco, tu punto de vista sobre la apropiación de los espacios. Yo quiero retomar el punto de Bardo, un chico de parkour que acaba de hablar y, bueno, para eso me permití hablarle como le gustaría que le hablara así y me acabo de recoger el cabello. Ya me veo más adecuado, ¿no? ¿Cambió mi esencia? No. Bueno, entonces con esto quiero decirte que las personas juzgan por lo que ven y que los tiempos actuales determinan que no puedes tú juzgar. Es más, es contra la ley juzgar a las personas por su apariencia. Entonces, por eso la gente critica mucho a la gente que patina, la gente que anda haciendo otras actividades deportivas en los espacios y las critica y las suprime y las discrimina. Por su apariencia. Por su apariencia, pero no tiene nada que ver porque la misma apariencia va a tener alguien que patina que alguien que no patina. Aquí tenemos un grupo de chavos que no patina y si los ves a simple vista son muy similares, salvo que unos traen patineta y otros no. Entonces no tiene nada que ver. Con el punto. Es educación y evolución de las personas. De acuerdo. Número dos, los gobiernos siguen pensando que espacio público es igual a canchas de fútbol. Ya se acabó eso. Ya los jóvenes de hoy, no sé si estén de acuerdo aquí la gente que está aquí con nosotros. ¿En el foro? Ya en el foro o allá en la tele, en el público, es la gente, los chavos verdaderamente ya no quieren jugar fútbol. Lo consumen porque, digo, los medios están abarrotados de fútbol todo el tiempo, pero quieren algo que los rete a ser mejores, a vencer el miedo, a crecer. A ver, entonces ustedes dirían, porque varios de ustedes han comentado aquí con insistencia, es que el gobierno, es que el gobierno debería, es que el gobierno no hace, es que el gobierno, es que el gobierno, es que el gobierno, es que el gobierno. A ver, a ver, espera. De todos modos la ciudad ya existe, de todos modos la ciudad ya tiene sus espacios. No digo que el gobierno o los gobiernos no tengan alguna responsabilidad, pero nada más. Y de parte de quienes la usan, la ciudad, y de pronto se apropian, voy con Ileana y luego con Arely, otros con Paco y con todos ustedes. Vamos. Rápidamente, es cuestión de evoluciones. Juntos gobierno y ciudadanos tenemos que evolucionar. Ya lo de hoy, ya no, ya es lo que ocurrió hace un año, ya no es vigente el día de hoy. Tenemos que evolucionar. El mundo está hiperconectado y los chavos lo saben, por eso están consumiendo esto y cada vez hay más. Pero, ¿eres consciente de que si en este panel hubiera estado una chica o un chico que hace fútbol, te diría, ay, espérame tantito, ¿no? Nos damos un que vive, no te preocupes, sí. Ellos también quieren jugar fútbol y también tienen tanto derecho como tú a tener un espacio para patinar. Es que ya lo tienen, precisamente por eso estamos buscando apropiarnos del espacio que vemos inútil, le damos una utilidad y le damos vida. Yo creo que, bueno, las autoridades sí es parte de su responsabilidad, de su trabajo otorgar estos espacios, pero más bien yo siento que hace falta un poco de interés, ¿no? De que les preocupe el ocuparse por los skates, por todo este tipo de actividades culturales. Si bien la cultura y el arte es algo a lo que no se le destina tanto fondo para que lo realicemos, pues yo creo que sería un momento importante para que nos apoyaran y pudiéramos desarrollarnos. Y el de podernos desarrollar va a lograr crear que nos alejemos de los vicios, ¿no? Es un factor importante. También, bueno, algo de lo que hay que estar conscientes es que estamos muy acostumbrados a pedir sin dar nada a cambio. Entonces, sí, claro, es obligación del gobierno tener un espacio apropiado para cada una de las personas que viven y que son parte. Digo, finalmente por eso pagamos impuestos. Pero también es responsabilidad de nosotros. Pero pagamos impuestos no para que yo llegue de pronto al zócalo de la ciudad y me apropie de un metro cuadrado con impuestos de naranjas, ¿eh? Y bueno, también es importante recalcar que dentro de nuestras disciplinas tenemos que aprender y a fomentar el respeto. Es decir, yo por usar las bardas no quiero decir que ya sea dueña completamente de eso. Si yo llego y por alguna razón destruyo ese lugar porque me resbalé, porque a lo mejor tiré un tabique que estaba suelto, es mi responsabilidad llegar y poner, reponer ese tabique que yo... Tiraste. Sí, claro. ¿Eso ha ocurrido, te ha ocurrido o sabes de qué ha ocurrido en el parkour? Mira, finalmente el grupo en el que estoy fue el primer grupo de parkour en México. Ya tiene mucha trayectoria en experiencia. Algo que hemos aprendido y que hemos tratado de fomentar es justamente ese interés por el respeto. Nosotros tenemos muy en cuenta que aquí no hay ni mejor ni peor. Solo hay hermanos grandes o hermanos menores. Entonces, yo llegué a un espacio donde pude entrenar bien. Es mi responsabilidad dejarlo como lo encontré para que la persona que venga atrás de mí pueda volver a ocupar ese espacio. En las condiciones que tú lo ocupaste. Vamos a dar la oportunidad acá. ¿Quién tiene el micrófono de este lado? Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Oscar y yo practico el BMX. Explícanos qué es. El BMX es hacer, puede decir que acrobacias, como el motocross, pero una bicicleta. Ajá. Este. O sea, es que se sube en los tubos y en los barandales. Ajá, lo mismo que parece que un skate, pero en vez de una tabla es una bicicleta. De acuerdo. Este. Por ejemplo, acá el compañero que dijo que hay una, ahora sí que, algo que distingue al skate del BMX en los parques. Yo creo que el skate tiene mucha más fama. Yo lo siento por la cuestión económica. O sea, si pones, si comparas una tabla, una skate, no sé, su precio aproximado, pero supongo que no tiene el mismo valor que una bicicleta a nivel profesional. O sea, una tabla profesional tiene cierto precio y la bicicleta tiene... A ver, déjame preguntarte, ¿qué pasa si con tu bicicleta de pronto destruyes un barandal de una plaza pública? Uy, no, pues me sale más caro que la bici. Sí. No, bueno. Eso sí, tú que tienes conciencia, te detienes y le preguntas, andan, pues tú no eres dueño de ese barandal. Pues ha ocurrido, bueno, en casos, igual en el skate lo saben, que este es un deporte, ahora sí que urbano, igual que todos los demás. No, no, está muy bien, pero tienes una responsabilidad al utilizar la ciudad, al utilizar el espacio urbano. O sea, un skate park, un BMX park, tiene ciertas cosas que toman de la calle, no sé, cajones, barandales, escaleras, etcétera. Pero lo que la gente no sabe es que una cosa es un parque y otra cosa es la calle. La calle tiene diferente uso a un skate park y muchos dicen, es que tú tienes tu espacio. A mí me ha tocado que, no sé, voy a una plaza y me sacan de ahí porque no, es que tú tienes tu propio espacio, es para caminar, etcétera, ¿no? ¿Y tienes razón o no, empeñetelo? En parte, yo creo que aquí la diferencia, la que no sabe la gente es que debe de haber un respeto. Porque, por ejemplo, yo practico en el skate park que está aquí en Normal. Ajá. Y la gente así va con sus niños y la agarra de resbaladillas. Y pues tú, pues te enojas porque dicen, ellos te están diciendo que tú tienes espacio y ellos no respetan el tuyo. El tuyo propio. Creo que ahí tienen que empezar. Vale, gracias. Me quedo con esa opinión. Acá, ¿quién? Adelante, por favor. Ah, pues, yo me llamo Alan, este, pues soy skater, como pues varios de las bandas. Así que tienes razón, ¿no? Este, pues sí, yo opino lo mismo que, pues, este, aquí el compañero. Que, pues, sí hay allí como cierto tipo de indiferencia, ¿no? Hacia los que practican parkour, los que practican skate. Ajá. Porque te piden que no hagas algo en la calle, o sea, que no brinques ahí o que no hagas eso. Cuando exacto van al skate y lo agarran de resbaladilla, ¿no? Sí, bueno, pero está bien, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, ¿no? Pero es como... O sea, respeto, digamos, ¿no? A los espacios, ¿no? Es como, por ejemplo, muchas veces van hasta skaters o BMX que no saben mucho, pues tú agarras una velocidad, pues, impresionante en esa malla y, pues, si llegas a chocar... ¡Ay, Dios! Si llegas a chocar... Pues detectar que los espacios públicos para patinar o para hacer bicicleta, bueno, pues sí que se respetan. Si llegas a chocar... Pero estamos hablando de otros espacios que no necesariamente son los específicos para patinar o para andar en bicicleta y que también son usados o son apropiados. Pues es que sí, por ejemplo, muchos no patinan porque no les gusta darle al bowl. El bowl es la piscina, otras personas le prefieren dar a la calle lo que es el street. Pues eso es a lo que les dedican, ¿no? Bueno, ahí hay un punto, por lo menos, de discusión. Gracias. Tenemos muy poco tiempo. A ver, aquí, una última opinión. Dale, dale. Está prendido. Está prendido. Hola, mi nombre es Eric. Bueno, yo quiero decirles que yo también formo parte del estirpe del streetboarding. Y pues, este... Un punto que quiero rescatar es que cualquier lugar que sea público debemos de respetarlo. Y obviamente, el presupuesto que se destina a gobierno... Que tiene el gobierno se tiene que destinar a estos espacios públicos para obvias razones, para que sean recreativos y para que sea un lugar de libre expresión. Muchísimas gracias. Nos estamos yendo ahora sí aquí en corto. Última, eh... Último comentario muy rápido de cada uno de ustedes. Y nos despedimos lamentablemente, como siempre nos ocurre, se nos acaba el tiempo. Muy rápido. Empiezo contigo, Noel. Sí, creo que sí me pertenece. Ajá. Si esa es la respuesta probable. Y voy a ser parte de esto. Adelie. Sí, yo pienso que la ciudad me pertenece y así como soy parte de ella, tengo que aprender a dar de mí a esa ciudad. No puedo llegar a apoderarme de un lugar que es de todos y decirme dueña de ese lugar. Es aprender a compartir. Yo doy por recibir algo a cambio. Puedo entrenar, pero también dejo a las otras personas usar el espacio. ¿Y Viera? Este, yo creo que sí, sí me pertenece, pero esto implica el respetar el derecho de todas las demás personas. Me encanta el graffiti, me encanta el arte, pero sí invito a toda la gente que lo practique, que lo haga de manera legal, que respete, que no dañe la propiedad y pues eso sería todo. Yo pienso que el skate sí, bueno, que sí me pertenece a la ciudad y le pertenece a todos los que la habitamos, patinemos o no. Y creo que el skate y todas las actividades que sean arte y cultura y que se enfoquen al desarrollo del ser humano, todo esto se enfoca a ello, funcionan para que, para un mayor bien. Y a la ciudad le conviene tener estas actividades en la ciudad, aunque no les guste, en contra de tener drogadicción y delincuencia, etc. Muchísimas gracias Paco y a todos ustedes por participar aquí en Corto en esta emisión sobre los espacios públicos y la profesión de los mismos. Gracias a todos ustedes por intervenir en esta emisión de aquí en Corto. Quédense aquí en Canal 11 Noticias, pero déjenme decir que la próxima semana vamos a tratar un tema fundamental en este país, sobre todo con jóvenes, la trata de personas. Nos vemos la próxima semana aquí en Corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!